Un grave accidente se registró la noche de este domingo en inmediaciones a la entrada de la urbanización Tamarín 2 Club. El resultado lamentable, dos jóvenes fallecidos. Eran las 9 y 45 de la noche cuando se registró este accidente. Un joven identificado como Daniel Jesús Pineda Solano conducía una motocicleta y llevaba de parrillera a Sandra Juliet Ruedar Chacón, quien tras el siniestro vial fue remitida a un centro asistencial donde llegó sin signos vitales. El joven falleció horas más tarde por la gravedad de sus heridas en centro asistencial. Los dos tenían 20 años de edad. Efectivamente, el día de ayer, aproximadamente a las 21 y 45 horas, en la vía conocida como autopista, exactamente la calle 37, número 4847, entre Tamarín 2 Club y la iglesia carismática, al parecer el conductor y la parrillera de una motocicleta pierden el control de su vehículo, caen al pavimento y lamentablemente debido a las lesiones, la señorita Sandra Juliet Rueda Chacón llega sin signos vitales al centro asistencial. Las unidades de tránsito llegan al lugar de los hechos, no encuentran la motocicleta, se trasladan al centro asistencial para hacer el levantamiento de la dama. Posteriormente, a las 00 y 40 horas, les informan que el conductor de la motocicleta, que correspondía al nombre de Daniel Jesús Pineda Solano, también de 20 años, había fallecido producto de las lesiones ocasionadas en dicho accidente. Las autoridades de tránsito de Barranca Bermeja siguen haciendo el llamado a conductores y motociclistas para que tengan suma precaución en la vía, así se evitan hechos lamentables como el presentado. Aquí es la recomendación que quiero hacerle nuevamente a los conductores de motocicleta, a veces ante las características de la vía, ante las situaciones ambientales, la única opción que tenemos es ser muy prudentes y respetar las normas de tránsito, no exceder los límites de velocidad, debemos entender que cuando transitamos a una velocidad bastante alta, pues cualquier caída va a ser bastante grave para nosotros como conductores o parrilleros de una motocicleta porque no tenemos de pronto elementos de seguridad y máximo a eso si de pronto no utilizamos nuestros cascos, pues es lamentable las situaciones que se presentan. En Barranca Bermeja, en lo corrido del año 2024, se han registrado 22 muertes por accidentes de tránsito, cifra que alarma a las autoridades y posiciona al puerto petrolero dentro de las cinco ciudades con más siniestros viales en el país.